¡Llegó el momento de la verdad! ¡Contemplad a vuestro verdadero dios! ¡Famas! ¡Esto se va a poner tremendo! ¡Me voy a volar! ¡Me voy a volar! ¡Me voy del juego! ¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Soy Jin. Bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter. Como prometí, como prometí en el último vídeo que hicimos de Zamas, si no lo habéis visto, id a ver mi vídeo de Zamas porque no sabéis lo que os estáis perdiendo. Hemos llegado a los likes, así que otra parte más. Otra parte más. Bueno, hay mucha gente que me ha preguntado que si me ha ayudado con los... obviamente con las cosillas de... ¡Me voy a volar! ¡Me voy a volar! ¡Me voy del juego! ¡Me voy del juego! ¡Tremendo! ¿Lo mato? Lo me caigo encima, ¿no? No, vale, vale. Que si el tema de combos y tal... Obviamente, claro, que me lo ha explicado Groppie. ¿Vale? Yo he estado tres o cuatro días mirándome a Zamas. Los personajes del Fighter realmente no necesitan mucho más para mirarse, ¿eh? Sí que es verdad que me costó un poco y me cuesta todavía adaptarme a lo del vuelo, ¿vale? Hasta que descubrí... ahí estamos. Que lo del vuelo realmente es súper fácil. Es muy fácil, ¿vale? A ver, Zamas... Zamas no es un personaje fácil, ¿vale? O sea, fácil me refiero gratis. No gratis, ¿eh? No gratis. Ni muchísimo menos. Toma. Pero cuando descubrí que después del 2.3.6, ¿vale? L, M o H. Solo... ¿Veis? Ahí me he cagado. Solo pulsando S, ya vuelo, ¿vale? O sea, yo pensaba que tenía que hacer el input de atrás S, ¿vale? 4S o cosas así. Pero no. No, solo hay que pulsar el botón. Así que es verdad que, claro... Al principio, pues, confundo un poco y te tienes que acostumbrarme, ¿vale? Pero que me he ido del juego. ¿Vale? Quiero probar, por cierto, a la Kefla y al Android 21, que ya lo dije, ¿vale? Quiero probarla, jugaré con ella y tal, y a ver qué tal. Quiero empezar a traer combates... Ahí está. Diferentes. Zabaki no Yaiba. Con diferentes personajes de vez en cuando, ¿eh? De vez en cuando. Eso no quita que juegue mucho con mi team normal y corriente. Bueno, gente, vamos a jugar con... Contra... En Prava, otro chico que es de mi... De mi club, ¿vale? Ya lo conoceréis, ¿vale? Porque habéis visto FT contra... Contra Gropis, que he montado yo y tal. Así que, bueno... Let's do it. Let's do it. Mmm... La existencia de Red Broly, ¿eh? Ese sí que me gusta. ¡Epa! ¿Vale? ¿Vale? ¡Me voy a volar! Ok. Prada, la verdad es que es bueno. Lleva el equipo del Fenrir. Bueno, el Classic. ¡No! Me cagué encima. Hay que hacer un poco más de delay. Vale. En el equipo que llevaba a Fenrir, ¿vale? Porque Fenrir ahora... Lo que se pone Fenrir... ¡Bimba! Perfecto. Perfecto. Maravilloso. Maravilloso. Let's do it. ¡Vamos! ¡Guariana! Buen cambio. Sí, señor. Buen cambio. ¡Claro que sí! ¡Ven, va! Ahí estamos. ¡No! Tío, fallo muchísimo esa mierda y no sé por qué. O sea, por el timing, que no sé si hay que hacerlo antes. Imagino que sí. Pero ese timing es una putísima mierda. Es una putísima mierda. ¡Uh! ¿Dónde vas? A este dios no lo puedes matar. Bueno. ¡No! Me cagué. Bueno. ¿Se mata? No. Ok. Pues pierdo vida azul. Toma. ¿Sabes lo que toca? ¡Adivinar! Patitas. ¿Vale? ¡No! ¡No! La asistencia C del Cell, ¿eh? Vaya, vaya. Menudo bandido. ¡Uh! Mira quién llegó. ¡Uy! Mira quién llegó. ¡Uy! Mira quién llegó. Mira quién llegó. Cómo mola ganar a la gente con el Black, ¿eh? En serio. Es increíble. Es increíble cómo mola ganar con el Black. Os lo digo en serio, ¿eh? Uf. La asistencia del Broly que no ha llegado. Pero esto sí que ha llegado, ¿eh? Esto sí que ha llegado. Claro que sí. ¿Vale? ¡Uy! Lo que ha intentado ahí. ¡No! Vale, bueno. ¿Vale? ¿Vale? Vale, 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 vale. Me va a hacer el mix a veces de mierda el Cell, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Joder, tío! No sé... O sea, es que tampoco sé ahí lo que hay que hacer, ¿vale? En el sentido de... He cubierto para el otro lado. Y he reflectado. Y no sé si eso funciona, ¿vale? Porque no lo sé. Pero bueno, amigo. Empieza el combate ahora. Ahora es cuando empieza el combate, ¿ves? Ya está. Te morí. Viva, 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 viva. Ve como me río. ¡Boo! Vale, chicos. Let's go. Vamos a continuar. Me voy a enfrentar ahora a BreakCG. Que este tío me parece que es un francés, si no me equivoco. Este es un jugador francés. Y lleva el Black. Así que tiene mi respeto. Y tanto que lleva el Black. Que me ha quitado mi puto color. Me ha quitado el color del Blackie. Me he puesto este de la Navidad. Que es feísimo. Es feísimo. Si pierdo es por el color, ¿eh? Si pierdo... ¡Oh! ¿Y mi Mix Up? ¿Y mi Mix Up? ¿Dónde está? Si pierdo por el color, ¿eh? La cosa es como no. Vale. Vale. Mira, Sanso. ¡Uh! No. Yo le doy al botoncito. Yo, yo le doy al botoncito. Me lo puedo permitir. Tú a cubrirte. A cubrirte. ¡Viva! Ahí está. ¿Vale? ¡Uy! 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 ¡Saba Kino Jai! ¡Uh! ¡Uh! Tampoco me voy a complicar. ¿Sabes? A hacerte ahí el Dragon Rat. Ni nada. No me voy a complicar. Pero no me digáis que eso no está bien. Vale. Buena. Te moriste. Me he cagado encima porque... He activado el vuelo. En vez del level, he activado el puto vuelo. ¡No! ¡No toques! Le he perdonado la vida, ¿eh? Le he perdonado la vida. Ya. ¡Vamos! Ok. ¡Tel! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pinchita! ¡Wariana! Tío, la asistencia del Brolyce. Madre mía. Es una maravilla. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Bueno, a ver. Es normal. ¿No? ¿Se lo come? ¡No! Bien castigado. Bien castigado. Muy bien castigado, la verdad. Ahí está. Guapísimo. ¡Hostia! Que los tira y todo. ¡Bum! ¿Dónde vas? ¡No! No sé qué ha pasado ahí. Ven aquí. Me cagué. Me cagué encima. Es que no me imaginaba que se lo iba a pillar, tío. ¡Ven va! ¡Pum! 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 Bueno, chicos. Vamos a continuar contra Bray Zigi. C-C-C-G. ¿Vale? C-G. Así que let go. Let do it. ¡Caliente! Sé que me habéis preguntado muchos. Madre mía. Pero ¿y esa forma de empezar? Que si me voy a dejar al Zamas en el team. No me lo voy a dejar en el team, ¿eh? Ya os lo digo. No me lo voy a dejar ni de coña. Le dije que iba a hacer algunos vídeos con él. Que lo iba a meter en mi equipo. Pero no para siempre, ¿eh? Para siempre, no. ¡Ah! Un hombre valiente. Un hombre muy valiente. Eso me gusta. ¿Vale? ¿Vale? Ok, buena. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Vale? No me caguen encima, ¿no? M y dragón. ¡Se murió! ¡Busquero ahí! ¿Quién anda ahí? El flag. ¿Quién anda ahí? Tremendo. O sea, me tengo que decir que he estado bastantes partidas intentando lo del 2H, ¿eh? Para que colaran. Y no. ¡Ay, no! El Saishui. Ahí me he querido hacer el chulo, ¿vale? Me he querido hacer el chulo. Está bien, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí. ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Cómo puede estar eso así? ¿Vale? Apoyar a tope, gente. Los vídeos, esos leakes. Que se viene Kefla. Kefla 21. Se viene... Haré un poco el panoli, pero bueno. ¡Epa! ¡Team Tetitas! ¡Team Tetitas! Buena. Buena. ¡Off! ¡Uh! Me escapé. Pues... No sé... Te va a morir... ¡Bum! ¡Tremendo! Tremendo cumbiote. Chicos, dejad un buen like. Apoyad a tope si queréis más. Y nos vemos muy pronto. Un abrazo.